Bueno, alcalde, ¿qué le despertó a usted la indignidad para plantearse que el problema de cambiar el chip al mundo respecto de Medellín y a los medellineses y sobre todo a la gente joven sobre lo que es Medellín y proponerse borrar ese imaginario de que los malos son los buenos y que Pablo escorre su medio? Que es urgente una transformación social, que no solo es lograr una transformación física, sino que lo que tenemos que lograr es una transformación como sociedad. Pues antes de ser alcalde, lo primero es que yo soy ciudadano de Medellín y yo viví esas épocas difíciles del narcoterrorismo en el cual solo durante casi una década, entre 1984 y 1993, murieron más de 42 mil personas a causa de la violencia y eso es una tragedia y nos acostumbramos en su momento a convivir con la muerte, con el dolor y esta ciudad lo que hizo fue levantarse justamente frente a eso. Y lo que yo pienso como alcalde es que esa cultura y legalidad que fuimos heredando, esa herencia maldita del narcotráfico, es lo que más daño nos ha hecho. Si uno mira, la mafia lo que hizo fue tergiversar todos los valores. Por ejemplo, la discreción la convirtió en opulencia, el trabajo honesto, honrado y el trabajo duro lo convirtió en dinero fácil y lo peor de todo es que le quitó el valor a la vida y lo que hizo en su lugar fue ponerle un precio a cada vida. Entonces lo que nosotros estamos convencidos desde la alcaldía es que y de las ciudades que necesitamos la transformación social, derrotar la cultura y la ilegalidad y esos símbolos que tanto daño han hecho, que justamente fueron los símbolos del pasado de Medellín, no son los que representan el presente y mucho menos el futuro de la ciudad. Por eso cuando empezaron a venir tantas personas y hacían apología al delito y venían cantantes y venían famosos y uno a uno, a mí me tocaba ir saliendo, llamarle la atención al uno, al otro día al otro, hasta que yo pensé, yo si esto ocurre es porque es un tema también cultural y lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio cultural en la sociedad y también nosotros como ciudad tenemos una deuda narrativa. ¿Por qué? Porque si uno no cuenta la historia la cuentan por uno y muchos han contado la historia por nosotros y sobre todo la están contando desde el lado de los victimarios, poniéndolos como los héroes, como las leyendas. Y para nosotros los héroes y las leyendas son las víctimas, son quienes lucharon contra estas estructuras criminales. Y lo que queremos desde Medellín es que se cuente la historia, sí, que no la neguemos, que nunca se nos olvide lo que vivió Medellín para que nunca lo volvamos a vivir. Pero sobre todo contar esa historia desde el lado de las víctimas, poniendo a las víctimas siempre arriba y no a los victimarios. Los victimarios son los antagonistas de la historia, no los protagonistas. No es muy difícil para un alcalde aceptar esto y decir la realidad es que la ciudad todavía tiene un imaginario que Pablo Escobar es un héroe y así lo ve el mundo. Aceptar eso para transformarlo, eso no es difícil para un alcalde. Es más fácil tapar esto y decir hagamos obras, hagamos parques y otras cosas también. Yo siento que lo difícil es dejar pasar el dolor de las víctimas y el dolor de la ciudad. Yo diría que lo difícil es hacer como si nada pasara. Y definitivamente lo que hay que hacer es transformar esas realidades. Para mí, no solo como alcalde, vuelvo y insisto, sino como ciudadano, es importantísima esa transformación como sociedad. Medellín ha logrado una transformación muy importante a lo largo de los años. Y claro que hemos avanzado mucho, pero yo siento que todavía tenemos una deuda muy fuerte y muy grande. Todavía tenemos grandes desigualdades sociales. Todavía miramos cómo en las zonas donde más hemos invertido recursos en los últimos años, y que yo reconozco el esfuerzo de todos los gobiernos de acá para atrás, y Medellín ha tenido buenos y sucesivos gobiernos. Sin evaluarme a mí, a mí me evaluará a la gente, pero de lo que yo recibí reconozco eso. Y la ciudad se ha transformado mucho, de manera física, en temas también de inversión social. Pero yo lo que estoy planteando es que la transformación no solo puede ser física, la transformación más importante en la social. Pues tenemos que transformar como sociedad. Porque en las zonas donde más hemos invertido recursos, eso siguen siendo las zonas donde más violencia intrafamiliar hay, donde más violencia contra nuestros niños, contra nuestras niñas, contra nuestras mujeres existe. La transformación no puede seguir siendo solo de las fachadas para afuera. Tiene que ser desde las fachadas hacia adentro, en los hogares, en los valores, la familia, el papel que esto juega. Por eso esto es un cambio cultural, lo que le estamos proponiendo a la ciudad. Es un cambio cultural, derrotar esa cultura de ilegalidad, y transformarla en confianza ciudadana, en cultura ciudadana. Por eso, lo que dentro de la estrategia de memoria, que es lo que queremos hacer, hacer memoria, lo que hay son varios elementos. Por ejemplo, ahora la exposición que tenemos en el Museo Casa de la Memoria, la Medellín de los 70, 80 y 90. Que nuestra ciudad recuerde lo que pasó en esas décadas, y vea cómo el narcotráfico permeó toda la sociedad. Y usted se le va a meter a un tema de comunicaciones que es muy difícil, porque es romper mentalidad, romper imaginarios. Y van a hacer un plan enorme, ambiciosísimo, que es a largo plazo, porque eso se ha construido en 20 años, no se va a deshacer. Pues en un año o dos, que es romper lugares emblemáticos, dejar un poco que las referencias de la ciudad sean eso. ¿Eso cómo es que lo van a hacer? Porque eso es un proyecto de mucha envergadura, y es una apuesta séria. Esto es una estrategia, y es una estrategia en la cual no solo puede estar involucrada la alcaldía, sino que necesitamos estar en el sector empresarial, que ya les hemos presentado a muchos la propuesta. También esto tiene que llegar a cada ciudadano. El éxito de esto es que llegue a cada ciudadano, que entendamos que es nuestra ciudad, que tenemos que transformar esa cultura de ilegalidad que tanto daño nos hizo, y que todavía hacen algunos sectores. Por eso esos referentes negativos, los cuales se les viene a hacer apología al delito, pues yo también he dicho no más, y no queremos más narcotráfico. Y eso es muy diferente a decir que es que sí queremos que se conozca la historia, pero desde el lado de las víctimas. Yo no estoy planteando que es que neguemos nuestro pasado. Eso es lo primero. Yo lo que quiero es que quien venga a nuestra ciudad, o quien de nuestra ciudad y nuestro país, esté interesado en conocer qué pasó, que conozca la histeria como pasó la historia, de manera cruda, porque la realidad fue más cruda todavía, pero sobre todo que entienda que tenemos que tener un respeto por las víctimas, y que aquí los héroes no son los que tanto daño hicieron. Sí, pero incluso unas apuestas drásticas, porque digamos tumbar, demoler el edificio monarro, que es un símbolo estrella de Escobar, cualquier alcalde lo que habría hecho es rehagar, y utilicemos el edificio con otro propósito. Usted se da una pela durísima que cuesta mucha plata, y que no es fácil de entender en la lógica inmediatista de los alcaldes. Vamos a darle por la base, y es un hecho simbólico con que creo que arrancaría el programa, pero yo le encuentro un gran valor a eso, porque lo sencillo es decir, demos un nuevo oficio para no perder la infraestructura, y no sé qué, ya estuve, y ahí no existe, es del Estado, pero usted se da una pela a fondo. ¿Eso por qué lo hace? Sí, yo te quiero contarme, por qué nosotros tomamos la decisión sobre el edificio monarro. Cuando yo llego al gobierno el 1 de enero del 2016, primero yo en campaña ya me había comprometido que el Mónaco no iba a ser ocupado por diferentes entidades de seguridad del Estado, como había sido propuesto anteriormente. Cuando llego al gobierno y llego a la alcaldía de Medellín, lo que hago es revisar el tema, porque yo creo que los símbolos son importantes en nuestra ciudad, y no se trata solo de decir que si se aprovechan unos metros cuadrados más o no, esto no es de metros cuadrados, esto es de entender que los símbolos de la ilegalidad y los símbolos de la violencia de Medellín se tienen que ir al piso y que tenemos que hacer honor a las víctimas. Cuando yo me siento con la policía a analizar el tema, porque se les había planteado desde la administración anterior que ocuparan el edificio Mónaco, pues primero los vecinos tampoco querían, los vecinos quieren una realidad diferente a lo que hoy ocurre en el edificio Mónaco o a lo que llegó a ocurrir. Y en ese sentido, pues, trabajando con la policía, con el general Nieto, hablé con él, le dije, mire, usted igual para ocupar ese espacio necesita una inversión de 40 mil millones de pesos para repotenciar. Y yo le digo la verdad, yo no le meto un peso al edificio Mónaco para que eso funcione o siga de pie. Más bien lo que le propuse al general Nieto fue, ¿por qué no entendemos que justamente ese es un símbolo que se tiene que ir al piso y que le vamos a hacer un homenaje también a los miles de policías asesinados durante la época dura del narcotráfico? A los miles de soldados, a los tantos fiscales, jueces, civiles y personas que lucharon contra el narcotráfico, que murieron. Tumbemos el edificio Mónaco y construyamos allí un parque en honor a las víctimas. Y este es un proceso en el que hemos venido estando de acuerdo todos, el gobierno nacional, en el que está el gobierno... Y van a reivindicar a los luchadores concretos, ¿no? El general, el coronel Franklin, los jueces, gente que sacrificó su vida por tratar de combatir el narcotráfico. Sí, y yo quiero contarte que en esta estrategia ha estado de acuerdo desde el primer momento el gobierno nacional, en su momento el presidente Santos estuvo de acuerdo. El ministro nos ayudó mucho, el ministro Villegas, como ministro de Defensa, el exministro Gil, el exministro de Justicia. O sea, esto ha tenido un proceso en el cual hay que ir avanzando porque aquí han tenido que ir pasando decisiones administrativas para ir llegando a este punto. Por ejemplo, la sociedad de activos especiales era un paso muy importante para poder llegar al punto donde estamos y alocamos a lograr tomar la decisión de que la policía nos pueda entregar ese bien a nosotros y se lo intercambiemos por otros bienes. O sea, esto tiene una cantidad de temas administrativos en los cuales no hemos parado. Claro, porque es que no es solo Medellín. Y el presidente Santos estuvo de acuerdo en su momento y pudimos avanzar mucho y ahora de la mano del presidente Duque nos apoya totalmente en esta iniciativa. De igual forma, la ministra de Justicia, el ministro de Defensa, todos nos están ayudando y el general Nieto sigue ayudando y patinando esto. ¿Por qué? Porque ellos saben que es un símbolo también. Entonces, para mí, yo lo que quiero y lo que pretendo yo y lo que pretendemos como equipo y como ciudad es que aquí entendamos que los protagonistas de la historia no pueden ser los que nos sirven daño. Ellos son los antagonistas. Los protagonistas de la historia son los héroes, las leyendas, las víctimas. Por ejemplo, ¿quién recuerda la historia de Guillermo Cano? Y Guillermo Cano tiene un lugar en la historia muy importante de esa lucha y visibilizar esos fenómenos nacientes del narcotrafico durante esas décadas. ¿Quién se sabe la historia del coronel Valdemar Franklin Quintero? El coronel comandante de la Policía de Antioquia asesinado por los sicarios de Pablo Escobar en las peores épocas, pero además es un héroe no solo por la lucha que dio, sino porque días antes de su muerte él ya sabía que estaba sentenciado por esa estructura por el narcoterrorismo por el narcoterrorismo y él renunció a su escolta propia dentro de la policía porque no quería más víctimas, no quería más huérfanos, no quería más viudas y es un hombre que luchó para que todos estuviéramos bien. Además, no se me olvida que fue asesinado en el sector de la Huacatala y no se me olvida además porque su hijo estudiaba en mi colegio en esa época en Alcázar y todos éramos cercanos al dolor, todos veíamos cómo sufrían las familias, entonces son cosas que no se nos pueden borrar de la mente. Y entonces, por ejemplo, van a hacer un punto en la nueva ruta de Medellín donde fue asesinado o de referencia. Toda esa estrategia va a ir avanzando, vamos a ir haciendo honor a tantas personas que se fueron volviendo invisibles dentro de una tragedia que vio la ciudad. Extraordinario. Aquí los que... El plan pistola, por ejemplo, uno no sabe los policías del plan pistola de Escobar, la mano de muchachos y de huérfanos que quedaron y notemos los rostros de la gente, simplemente estadísticas 100 mil, no sé qué, pero no sabemos quién es nadie. Claro, imagínate una estadística en la cual uno puede llegar a hablar de más de 42 mil muertes violentas en casi una década. Es una tragedia. Entonces, es entender que es nada más importante que la vida. Que hay que recuperar los valores, inclusive el más importante que es el respeto por la vida, el respeto por el otro y que esta ciudad y el país entero se merece hacer memoria y sobre todo en honor a las víctimas, en honor a nuestras leyendas, que eso sí son nuestras leyendas. Entonces, esto es un homenaje que les queremos hacer desde la ciudad y lo del Mónaco no es la estrategia en sí, lo del Mónaco es parte de la estrategia, lo del Mónaco es un símbolo, pero vienen muchos más, como el del Museo Casa de la Memoria, como otros referentes importantes que vamos a irle contando a la ciudad. Pero esto va a funcionar en la medida que como ciudad y como sociedad vamos logrando ese cambio social, que nosotros mismos vamos cambiando también, que entendamos que tenemos que respetar al otro. y vuelvo e insisto en algo y es, yo quiero insistir, yo quiero insistir mucho en algo, Madelvira, y es, no es borrar la historia porque ese debate puede generar, ah, es que quieren borrar la historia, no es borrar la historia, es vamos a contar la historia, vamos a contarla desde el lado de las víctimas, no de los victimarios, no es ocultar nuestra realidad, esa realidad está ahí y todavía después de tantas décadas seguimos luchando con esa realidad que es dura. Entonces, trabajo lo que viene. Creo que es el programa más importante de su alcaldía, es decir, todo lo demás se puede hacer, pero eso va a marcar todo. Nosotros estamos convencidos que los cambios culturales son los más importantes dentro de una ciudad, toda la infraestructura se va haciendo y Medellín va a seguir avanzando y va a seguir cambiando su aspecto, va a seguir mejorando la calidad de vida de la gente, pero las ciudades las hace la gente y lo mejor que tiene Medellín es la gente, ya que hay un gran sentido de pertenencia y por eso sé que contamos con ese apoyo ciudadano, vamos a hacerlo, todo lo otro se va haciendo, miren, los metrocables lo estamos haciendo, en agosto del año entrante vamos a entregar el metrocable Picacho, toda la intervención del centro ya estamos entregando las obras y está quedando espectacular, los proyectos urbanos integrales, los colegios, los centros de sanidad, los jardines infantiles, toda la ciudad de la occidente para los jóvenes que es un símbolo además de la educación porque va a quedar donde quedaba la antigua cárcel de mujeres del buen pastor, yo creo mucho en los símbolos y ahí donde era un sitio de dolor, de tristeza y de desesperanza, iba a quedar un sitio para la esperanza de miles de jóvenes de nuestra ciudad, donde era la cárcel del buen pastor, ya estamos construyendo la ciudad, la universitaria más grande de Medellín para 8 mil jóvenes con una inversión de 126 mil millones, entonces, es como vamos cambiando los referentes por referentes de esperanza.